¡Adiós! 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 Con mi cariño, en la luna, en la luna Dejando y sin su espumiento, en una fecha de mi Mi chacaretita, mi chacaretita, mi chacaretita, mi luna Dejando, mi chacaretita, mi chacaretita, mi chacaretita Quisió a que llamar una luna Dejando, mi chacaretita, mi chacaretita, mi chacaretita 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!